Nomás en el puro andar Luego empezó a resaltar Se miraba preparada Desde su primer carrera Muy pronto se hizo de fama Poco a poco abrió caminos Jugando donde retará El cielo estaba nublado Y el alba aquí el favorito Se mojó mucho esa tarde El calen y el chicharito Por ahí pasó la tormenta Quitándole hasta lo invicto Y ahí va el saludo Pa' mi compa Dani Francisco y Martín Que nunca deja solo grande En muchas de sus carreras Nunca fue la favorita Con coraje y valentía También dejó a la estrellita El trundo sobre su lomo Y poniéndose en la pista El valor de un animal No lo compras con dinero Y aquella bonita yegua La cuidaba un chico fierro La viola y el huracán También el polvo le vieron La tormenta ya ha triunfado Y Martín al cielo está viendo Y ya sabía que era el suyo Y es el suyo ¿Verdad que sí? Sí Y ya le voy a hacer un mejor palo No se me vaya a callar ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, amiga? ¿Verdad que no, amiga? ¿Verdad que no, amiga? Otra vez la perdimos con usted Pero bien perdida Sí, ahora le voy otra vez El güero palma cuadra lucero Va dando faja ¡Verdad que no, amiga! Vfff No se me va a encontrar No se me va a encontrar No se me abra ¡Papá la serv Nieme, Guy! ¿Verdad que no, amiga? Que duero palma, que va a entrar ¿Verdad que no, amiga? Crabunicable ¡Suscríbete! 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 Un poder impresionante Sus manos se movían solas Aquel pietito cuatro algo Traía con queso y de sobra Varias veces le cambiaron El nombre a aquel tostadito Como imperial ganó a varios Satanás a otros poquitos El robo andaba en su cuadra Juntando unos billetitos En cincuenta yardas no hubo Quien a él pudiera ganarle Volaba al tronar las puertas Siempre llegaba adelante La amistad era su cuadra Don Jesús iba a apostarle